Vocabulario relacionado al transporte y los viajes. Traduzca de inglés a español. ¿Qué clase de dinero necesita usted para viajar? Cash. Efectivo. Checkbook. La chequera. Check. El cheque. Traveler's check. El cheque de viajero. Credit card. La tarjeta de crédito. Vocabulario de viaje. Medicine for travel sickness. La medicina para el mareo. Travel agency. La agencia de viajes. Travel agent. El agente de viajes. Tourist information office. La oficina de turismo. Tourist. El turista. Ticket office. La ventanilla. Hacer fila o cola. Hacer fila o cola. Compass. La brújula. Map. El mapa. GPS. El GPS. Los cuatro puntos cardinales. Los cuatro puntos cardinales. North. Norte. South. Sur. East. Este. West. Oeste. Methods of travel. Métodos de viaje. Car. El coche o carro. El coche o carro. Driver's license. La licencia de conducir. Spirometer. El velocímetro. Miles versus kilometers. Una milla es igual a 1.6 kilómetros. Un kilómetro es igual a 0.6 millas. Trunk of car. El maletero o la cajuela. License plate. La placa. Tire jack. El gato. Jumper cables. Los cables de arranque. Sports utility vehicle SUV. El vehículo todoterreno. Jeep. El jeep. El jeep. Van. La furgoneta o van. Convertible. El convertible. Police car. La patrulla de policía. Taxi. El taxi. Taxi driver. El taxista. Limousine. Limousine. La limusina. La limusina. Ambulance. La ambulancia. Truck. El camión. Pickup truck. La camioneta o pick-up. La camioneta o pick-up. Fire truck. El camión de bomberos. Garbage truck. Garbage truck. El camión de la basura. El camión de la basura. Dump truck. El volquete o la troca de volteo. tow truck, la grúa, seat belt, el cinturón de seguridad, tire, la llanta, path or trail, la vereda, road, el camino, street, la calle, corner, la esquina, highway, la carretera, freeway, la autopista, traffic, el tráfico, traffic accident, el accidente de tráfico, mechanic, el mecánico, la mecánica, traffic light, el semáforo, stop sign, la señal de alto, traffic signs, las señales de tráfico, bus, bus, bus stop, la parada de autobús, bus station, la terminal de autobuses, bus, street car or trolley, el tranvía, school bus, el autobús escolar, subway, el metro, train, el tren, train station, la estación de tren, conductor, el conductor, la conductora, airport, el aeropuerto, airplane, el avión, ticket, el boleto, boarding pass, el pase de abordar, passport, el pasaporte, passport inspection, la revisión de pasaportes, suitcase, la maleta, luggage, el equipaje, luggage tag, la etiqueta del equipaje, hand luggage, luggage, el equipaje de mano, luggage cart, el carrito de equipaje, porter, el portero, luggage check-in, entradas para el equipaje, security inspection, el control de seguridad, conveyor belt, la banda transportadora, metal detector, el detector de metales, security guard, pilot, el guardia de seguridad, departure gate, la puerta de embarque, pilot, el piloto, female pilot, pilot, la mujer piloto, flight attendant, la o el asistente de vuelo, luggage claim area, el reclamo de equipaje, helicopter, el helicóptero, hot air balloon, el globo aerostático, sailboat, pilot, el bote de vela, canoe, la canoa, rowboat, el bote de remos, passenger ship, el buque de pasajeros, lifeboat, el bote salvavidas, life jacket, el chaleco salvavidas, freight ship, ship, el buque de carga, ship captain, el capitán del buque, port, el puerto, motorcycle, la motocicleta, motor scooter, la motoneta, bicycle, la bicicleta, sled, el trineo, snowmobile, moto, la moto de nieve, wagon, wagon, el wagoncito, scooter, el patinete, roller skates, los patines de ruedas, roller blades, los patines de línea, ice skates, los patines de hielo, skateboard, el monopatín, horse carriage, el carruaje de caballos, walk, caminar, take a walk, dar un paseo, hotel, hotel, el hotel, reservation, la reservación, front desk, la recepción, bellboy, el botones, elevator, el ascensor o elevador, escalator, la escalera mecánica, bathroom, el cuarto de baño, restaurant, el restaurante, travel vocabulary, el vocabulario de viajes, excuse me, where is, disculpe, donde esta, pardon me, perdoneme, how much does it cost, cuanto cuesta, trip, el viaje, vacation, las vacaciones, bill or check, la cuenta, la cuenta, is it far, esta lejos, is it near, esta cerca, on time, a tiempo o puntual, late, retrasado retrasado o retraso, exit, la salida, to the right, a la derecha, to the left, a la izquierda, straight on ahead, todo derecho, in front, en frente, behind, detras de, next to, al lado de, thank you, muchas gracias, good morning, buenos dias, good afternoon, buenas tardes, good good evening, buenas noches, how are you, como estas, how are you, como esta, what's your name, como te llamas, what's your name, como se llama usted, what is your last name, cual es su apellido, see you, nos vemos, see you later, hasta luego, hasta luego, excuse me, con permiso, do you speak Spanish, habla usted español, what's your address, cual es su domicilio, speak slowly, please, hable despacio, por favor, of course. you have you have Gracias.